Música, color y alegría son componentes que realzan la belleza y el glamour del espectáculo Frenesí, principal atracción de Tropicana Santiago en su aniversario 25. Mezcla singular de fantasías y tradiciones que se juntan para en poco más de una hora recorrer los diferentes momentos de la historia y la cultura de la isla con énfasis en los elementos que distinguen a Santiago de Cuba. Pero Tropicana Santiago es un complejo mucho más amplio. Inaugurado en agosto de 1991, impresiona desde su misma entrada por su arquitectura tradicional con vinculación interior-exterior, sus vitrales, sus trabajos en madera, la cristalería, que se conjugan con elementos naturales como el agua y la vegetación. Asimismo, la más exquisita gastronomía tiene su espacio aquí, donde destaca el restaurante pavo real con ofertas para los gustos más selectos y la comida típica nacional como toque de distinción. A 25 años de sus inicios, las coreografías, vestuarios y bailes de su show Frenesí invitan al deleite y la distracción en el también llamado Cabaret del Caribe. En Santiago de Cuba, Julia González Bazán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.